Hola, muchas gracias. Volvemos y estamos aquí. Acá estamos para que el sistema se pudiera trabajar, poder hacer el trabajo. Esta es una cámara fotomecánica, marca Robertson, de 1960, 70. Acá se colocaba el patrón que se requería. Esta máquina hacía el proceso ya del acetato. Acá se colocaba el acetato con medida, luego se llevaba. La cámara tenía que estar un cuarto oscuro. Para hacer el proceso, la cámara traía luz propia, el tiempo que se requería, se encendía, luego luz y aire, lo que sí, a llevarse la imagen, a plasmarla y dejarla así. Pueden ver, este era el trabajo que regresaba esta máquina. Es un negativo. Luego, para que la OPS se pudiera trabajar, pasaba a esta. Esta es una máquina quemadora de plancha. ¿Qué quiere decir? Que traía una candela de mercurio que a través de luz transmitía la imagen a la lámina de aluminio. Ya, dejarla así. Luego, cuando nace, digamos, ya los acetatos, la separación de color, o el color ki, hoy lo decimos, uno lo conoce por el proceso del CIMK, para sacar una fotografía full color. Como puede ser, el mecanismo, el amarillo, magenta, cien y negro. Aquí ya un poco de una fotografía full color. ¿Puedo tocar? Pues, aquí a la luz puede. Mi amiga, quiero tocar materia. Es un acetato, como puede ser, es la separación de color. Sí, sí, ahí está. Como puede ver, ahí tenemos el proceso, cómo se realiza. ¿Y ese otro aparato? Este aparato es un servidor también de quemadora de plancha. Este le quemaban los cuatro colores de una sola vez. ¿De un solo? De un solo. Y traía el monitor que iba viendo el trabajo, cómo iba realizando la maquinaria. Y luego, la pasamos, que eso cambió todo. Sí, aquí vino toda la tecnología. Este fue el principio de todo. ¿En el 85? En el 85. 85 y 90. Ahí cambió todo. ¿Y este? Este es un portalente de una cámara fotomecánica. Sobre lente. Entonces, el portalente de la máquina medía 5 metros de longitud. Era estática. Así es como empezó todo, lo del arte. Este es nuestro lente. Este es nuestro lente para sacar a través de luz, a través de tramas, que eran fotografías punteadas, a través de luz, blanco y negro. Bueno, importante la información que hoy estamos conociendo. Jamás pensamos que aquí en Salcoatitán pudiéramos hallar tanta riqueza, tanta riqueza, la verdad, que alberga aquí este museo. ¿Cómo se llama el museo? Pues, se llama Museo Germinal. Museo Germinal. ¿La ubicación para los que quieran manejar? Sí, estamos, digamos, si vienen desde San Salvador, estamos en el departamento de Son Sonate. Acá, como pueden ver, tenemos mucha historia, mucho producto elaborado por Romano Salvadoreñas. Tenemos a la venta todo ese producto y pueden pasarse a divertirse un momento. Y también tenemos el área de cafetería, que le ofrecemos, digamos, refrigerio, digamos, típico, digamos, quesaditas, café, capuchino. Café de altura. Café de altura. La verdad que está completo. Mira, aparte de que te atienden bien, amables, te atienden allá para, que pasas a la cafetería y llenarte también de información. Datos bastante importantes. La verdad que sí, pero pienso que cuando entramos vimos una máquina que es más grande, quizás. ¿Qué es la más grande que hay, no? Cuando entramos por allá, ajá. ¿Cree que no es la muestra? Sí, sí, sí. Yo me quedo ahí con esa curiosidad. Vamos a ir a ver. Y van a ver que sí, es cierto. Es más grande. Salcoatitán, El Salvador, Centroamérica. Aquí hay mucha artesanía. Y como les dije, miren. Acá estamos, es una cámara fotomecánica de 1950. Voy a comprar una cámara, dijo. Vieron el proceso, como hacían, digamos, la elaboración de las capturas de la fotografía. Luego, para obtener el negativo, se colocaba acá. La separación de los colores. La separación de, digamos, de color y todo. Acá, esta es la biografía. La biografía es la que se encargaba de leerle, hacerle la lectura de fotografías a convertirla a trazos. Ya, este era más tecnológico, poder, más rapidez y todo. Más optimizado. Más avanzado. Pero todo esto que ven acá tenía que estar un cuarto oscuro totalmente también para hacer el proceso. La máquina traía luz propia para hacer el mecanismo. Acá se colocaba la fotografía izquierda, la fotografía derecha. Y, como pueden ver, acá tenemos los ejes XYZ. ¿Conocen estos ejes? No, no, no. No, no, no. ¿Esto se me hay? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Va a sacar cero en el examen. Lo que hacía este, hacerle, digamos, la formación, digamos, de los ejes. Acá, XYZ lo que hacía, la máquina le hacía el relieve, la profundidad y la densidad del terreno. Ajá. La cámara traía luz propia que enfocaba el patrón. Luego allá atrás iba el rollo del negativo. Pueden pasar a ver allí cómo era el lente, cómo hacía la captura. Amiga, qué chiquita. Vaya. Es igual al que andas, amigo. Igualito a la cámara. ¿Y todo ese proceso para sacar una fotografía? Solo sacar el negativo. ¿El negativo? Luego... ¿La separación de color? Luego, se llevaba al quemado de plancha. El formato, para ya imprimir la cantidad. Pero primero tenía que pasar ese proceso. Primero, toma aérea, el revelado, la obtención del negativo. Mire, y... ¿De qué año estamos hablando aquí? 1950. ¿En el 50? En el 50. Este es el proceso. Vaya, yo no sé si tal vez me pueda revelar ese dato, pero yo ahí lo voy a preguntar. ¿Cómo? ¿Cuánto podía costar una máquina de esta? Dice que está valorada, digamos, ya en el valor histórico, creo que vale como un medio. ¿Pero en la actualidad? En la actualidad. ¿Pero antes? Más o menos. Estamos hablando de unos 250 mil. Ajá. Pero colones. Sí, eran colones. Pero hoy lo vale en dólares. Digamos que casi nadie tenía acceso a eso. Solo, digamos, gracias al convenio que se ha llevado entre la... La empresa Germinal y el CNR se pudo obtener este proceso de exhibición de máquinas. De exhibición. Ajá, ajá. En El Salvador, solamente aquí hay o hay otra? No. Esta es la que utilizó el CNR. Solo hay una única. Aquí la tenemos acá. Vaya, miren. El tomar esta imagen es algo extraordinario, algo único, primicia para ustedes, ¿ve? Ya vieron. No van a ver otra. ¿Y museos como este en El Salvador? Museos como este. Terminal. Ajá. Solamente aquí. Solo este. Es lo único que hay en El Salvador. Es lo único en el país y en Centroamérica. Ajá. Ahí está el dato. Es el único privilegio que tenemos acá. Digamos, la vieja es al Cuatitavo. Tener el... Ya ven que... Ya ven que... Ya ven que no la lleva a cualquier lugar. Y como pueden ver, viajaron hacia el tiempo. Sí. Ajá. Nos remontamos hacia... ¿Cuántos años atrás dijimos? Estamos hablando de 1440. Ajá. Cuando comenzábamos. Viajamos a mí. Y viajaron ustedes a una velocidad. ¿En cuánto tiempo? Casi, de la luz. Puede ver, en poco tiempo ustedes pudieron conocer y el proceso. Sí, ahí está. Bueno, entonces, estaban ubicados a un costado del parque de Salcuatitán. Del parque de Salcuatitán. El parque de Salcuatitán. Estamos, digamos, en la avenida San Francisco Salavarrilla. Bueno, ahí está el dato. Sí. Museo de la imprenta aquí. Muy bonito. Dice que cuenta con área de cafetería. Ajá. Venta de artesanías. Venta de artesanías y lo que es la historia. El recorrido de... Recorrido de la... Si alguien quiere venir y llenarse de toda esta información, experimentar esto, ¿qué tiene que ser? No puede contactar porque ahí tenemos el número de nosotros. ¿Tiene el número de teléfono? Ahí tenemos el número. ¿Cuál sería? El... No se lo puede. No lo cargo. Pero si... Pero si vienen solamente... Acá, digamos, estamos abiertos de lunes a domingo. Entre semanas se abre de 8 a 12 y de 11 a 6 de la tarde. O sea, todo el tiempo casi. Todo el tiempo tenemos abierto. Todo el tiempo está abierto. Y los fines de semana no se cierra al mediodía. Ajá. Bueno, dejamos hasta aquí nosotros este recorrido. Nos ha gustado muchísimo. Le agradecemos... ¿Su nombre me dijo? Giovanni. Giovanni. Muchas gracias por este recorrido. Demasiada información que maneja. Lo felicitamos porque nosotros apenas como el 25% nos ha quedado ya mañana. Bueno, entonces dejamos hasta aquí este video. Espero les guste a todos nuestros suscriptores. Cuídense. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Todo el volver. Bye. Bye.